Llega la escritora que alcanzó el éxito escribiendo en el idioma universal, el amor. La Nación presenta Biblioteca Nora Roberts, una colección para vivir un verano lleno de intrigas y suspenso y enamorarte de la mano de la autora que conquistó al mundo con sus novelas románticas. Desde el 4 de enero, todos los sábados a sólo 39 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación.